Por tu puerta está pasando el soniquete, y ni lo hueles tú quieres, no puedes. Te quedas atrás. Y... ¿Qué? Verá, es que mi cante no lleva emboltorio y va a sobrar de compás. ¡Evolución! ¡Revolución! ¡Ton! ¡Santíguate y venera a la madre bulería! ¡Mi religión! ¡Ey! ¡Ese, ese! ¡Le, le, 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 le! ¡Le, le, 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 le! ¡Le, le, 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 le! ¡Olé, olé! Porque yo suelo, yo suelo acá. ¡Uy! ¡Uy! Juro de mal asiento cuando va acabando a abrir Cuando va acabando a abrir Te quiero que lo que te pasa prima no plow Pasa sin ti mi carona Aquí no te gana París ni Roma Rebocosa no es rebocosa Acaba con el cuadro y en una losa No sé lo que tiene, tú tienes una cosa Que te la digas, tú estás gay Mira, mira cómo bailas Formulería, formulería Te canto María para alegrarte el día Quiero que me bailes Para que bailes, para que bailes Las cosas y los gozos se enciendan La vida y la fiesta no pare Porque me gusta, porque me gusta Mi gente imperfecta, sencilla y cañera Que viva su aire Asúmela, asúmela derrota Y animarse atrás, no tienen escapatoria Lo que sale de tu garganta es Cádiz a full sin más historia No sientes los tres mil años No sientes las vivencias de un barrio Como la risa se desangra Como salimos del naufragio Mi canto huele a mar, huele a sal, huele a brisa Te amo un trit, te amo un tron Lo que tú cantas sale del alma Porque huele a viña y a cañer de la palma No te gusta, no te canta Pues mira, a mí se me cago con una lanza Esta época tiene que ser buena siempre Si los cantes de Cádiz no pueden nunca caer Usted no ve que todos los cantes de Cádiz lastiman mucho Yo no sé lo que te pasa Ya no me dedicas tiempo Prefiere más seguidores A que yo te coma besos Como a cambiar la vida Como a cambiar los tiempos Con amor caíste en mis redes Y ahora sos la red la que te tiene preso Le da compasión de mí Le da compasión de mí Ay, le da compasión de mí La silla donde me asiento Le da compasión de mí Le da compasión de mí En verdad que sufro y callo Cuando me acuerdo de ti Por bulería, por bulería Te canto María Para alegrarte el día Quiero que me bailes Para que bailes Para que bailes Las cosas y los dos Se sienta la vida Y la fiesta no pare Porque me gusta Porque me gusta Mi gente imperfecta Sencilla y gallera Que vive primo mío, mío, mío Como los pájaros libres Que vuelan por el aire Aquí muero Yo 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 aquí muero La Galería